El virus de VIH es un retrovirus que infecta a los linfocitos CD4. En cuanto al diagnóstico de la infección, es de primordial interés conocer el periodo de ventana. Esto quiere decir el periodo de tiempo que debe de pasar después de haber adquirido el virus hasta que una prueba es válida. Las pruebas que detectan con mayor precocidad van a tener un periodo de ventana más corto y viceversa. Las pruebas que lo detectan con menor tiempo después de adquirida la infección son, en primera instancia, los métodos moleculares, la PCR, que tiene un periodo de ventana aproximado de 10 días. De ahí tenemos las pruebas que detectan antígeno P24, que es una parte del virus, que ronda de 15 a 18 días su periodo de ventana. Y de ahí tenemos una serie de pruebas serológicas para detección de anticuerpos. Las cuales normalmente se maneja que es de aproximadamente 4 semanas. Sin embargo, no en todos los pacientes se observa un comportamiento uniforme. 8 semanas después del contacto con el virus, el 95% de infectados han desarrollado anticuerpos. Quiere decir que ya podríamos detectar la infección en estas personas, pero si quisiéramos abordar el 100%, deberíamos de esperar hasta 8 semanas. Las pruebas serológicas se basan en la detección ya sea de antígenos del virus, es decir, de estructuras propias de él, o de anticuerpos generados por el propio paciente. Estas pruebas pueden ser tanto en sistemas automatizados propios de laboratorio con detección por quimio-luminiscencia o de ELISA automatizada, o en su versión de prueba rápida. Cabe aclarar que las pruebas rápidas tienen menor sensibilidad y especificidad que si las comparamos con las pruebas de ELISA o quimio-luminiscencia. Las pruebas serológicas son clasificadas de acuerdo a generaciones, acorde al tiempo en el que fueron diseñadas y autorizadas para su uso, siendo las más antiguas las de primera generación y las más recientes de quinta generación. Las pruebas más comunes, las que se aplican ya sea en campañas de salud o como prueba rápida en los laboratorios, son de tercera generación, ya que detectan solamente anticuerpos, pero son las más recientes, por así decirlo, en ese sentido, ya que las pruebas de cuarta y quinta generación detectan simultáneamente anticuerpos y antígeno P24, lo cual disminuye considerablemente el periodo de ventana, como ya lo explicamos anteriormente. Existe una técnica especial en cuanto a esta serología o detección de anticuerpos, denominada como Western Blood, basada en la técnica de inmunoelectrotransferencia, o lo que es lo mismo, detección de bandas en un gel de poliacrilamida, es decir, se pueden detectar hasta 10 anticuerpos dirigidos contra 10 diferentes proteínas del virus, principalmente del VIH tipo 1, pero también hay casos comerciales que lo manejan para el VIH tipo 2. Existen ciertos criterios de interpretación dependiendo del patrón de bandas que se va observando en estos geles para ejercer un resultado como positivo, negativo o indeterminado. Cabe aclarar que esta prueba es considerada confirmatoria y que es solicitada cuando ya existe una o más pruebas de tamizaje con valores positivos o reactivos al VIH. En cuanto a las pruebas moleculares, en primera instancia tenemos la PCR, que puede detectar tanto el RNA viral, que es la prueba que se elige cuando estamos diagnosticando una infección aguda, o bien pruebas que detectan el DNA proviral, es decir, la detección del DNA que ya está integrado en las células del organismo. Esta PCR es menos común porque es un poco más demandante técnicamente, se requiere sangre total y debemos de esperar un periodo de tiempo más largo a comparación de la PCR de RNA, puesto que el virus debe integrarse al genoma del paciente. Por otra parte, existen también técnicas basadas en biología molecular para cuantificar la carga viral, esto es, conocer cuántas copias por mililitro existe en la muestra del paciente. Sin embargo, más que para diagnóstico, esta es de utilidad para el seguimiento al tratamiento, dado que puede ocasionar muchos falsos positivos si se utilizara para tales fines. Cabe aclarar que tienen una especial validez en el caso del diagnóstico en niños menores de 18 meses, dado que el diagnóstico serológico en este nivel es algo complicado y se prefieren métodos directos o moleculares para la detección. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad, como podemos estar observando en esta imagen, van a ir cambiando el comportamiento de todos estos analitos para el diagnóstico y seguimiento del VIH. Como podemos observar en etapas tempranas, lo más recomendable o lo único que podría detectar la enfermedad es la PCR que detecte RNA viral. Después de un periodo de tiempo corto, empieza a ser detectable el antígeno P24. Solamente que este analito tiene la peculiaridad de que su detección es solamente posible en un periodo corto de tiempo, como lo estamos observando en la gráfica. Después de ese periodo de tiempo, aun cuando el paciente esté infectado, el resultado va a ser negativo por la formación de inmunocomplejos o porque tenga una carga viral indetectable. Posteriormente, como va avanzando la enfermedad, el individuo se lo convierte, es decir, empieza a generar anticuerpos y estos ya son detectables por pruebas, ya sea de tercera, cuarta o quinta generación, dependiendo del periodo de ventana de cada prueba. Estos anticuerpos van a estar presentes durante toda la fase de la enfermedad. Por consiguiente, son detectables en un periodo indeterminado de tiempo después de la infección. Es muy raro que alguna persona a este nivel pueda dar resultado negativo, a menos de que exista alguna otra deficiencia inmunológica previa a este contacto. Los linfocitos CD4, por otra parte, cuyo recuento es utilizado para el seguimiento al tratamiento, conforme va avanzando la enfermedad, su recuento va disminuyendo. Así también, la carga viral, la cuantificación de virus en sangre, si no se lleva un seguimiento correcto del tratamiento, pues este va a seguir en cantidades elevadas, pero si este es óptimo, puede llegar a ser incluso indetectable. En conclusión, dependiendo del periodo de tiempo en el que se encuentre el paciente después de su contacto de riesgo, pues va a ser la técnica que vamos a estar utilizando primordialmente. Posteriormente, después de haber tenido pruebas de tamizaje positivas o reactivas, se le sugiere realizar una prueba confirmatoria. Ningún caso de VIH se puede diagnosticar solo con pruebas de tamizaje. Y por último, existen algoritmos que pueden ir cambiando dependiendo de la institución o dependiendo del país o zona geográfica en el que estemos, en el cual marcan claramente los pasos a seguir para el diagnóstico de esta infección.